Estamos llegando casi al final de este portal y seguramente ustedes terminando de almorzar o por qué no preparándose un té o un mate para el sábado de la siesta. Vamos a ver un fragmento de la serie documental Mi Pueblo y en este caso nos vamos a trasladar al sur de la provincia a conocer... Villa Ojo de Agua. Seguimos viajando, Anto. Seguimos viajando y seguramente viajando a Córdoba te has encontrado con un cartel que dice el Jume. Estamos hablando del parque eólico con unos aerogeneradores y vamos a hablar del aprovechamiento de las energías renovables en este capítulo, un tema muy interesante para tratar. Te dejamos con el fragmento de Mi Pueblo. Comencé este programa entrevistando al ingeniero Carlos Ramón Juárez, quien explicó las investigaciones de la UNCE relativas al aprovechamiento de las energías renovables. Dentro del ámbito del Instituto y del Centro de Energías Renovables, el CESPER es su sigla, hay varios proyectos. Algunos ya han culminado, otros están en ejecución y hay otros que los estamos pensando para presentarlos este año para que entren a trabajarse a partir del año que viene. Algunos de esos proyectos, como más grande o más relevante, podríamos decir, es el que ha dado lugar a la instalación fotovoltaica conectada a red que está en la sede de la Facultad del Parque Industrial. Ese proyecto ha sido el resultado de una presentación hecha por un grupo de docentes e investigadores de la Facultad y que después ha entrado a participar de un consorcio de instituciones públicas y privadas que se denominó IRESUD que reunió actores de todo el país. Entre esos actores, universidades y también entidades privadas como comerciales. El objetivo de ese proyecto, que dio lugar a ese consorcio, era difundir la tecnología de generación fotovoltaica conectada a red. Y de esa manera se implementaron una serie de instalaciones fotovoltaicas en todo el país. Nosotros, gracias al aporte también de fondos provinciales, pudimos ampliar nuestra capacidad de generación, pudimos comprar más paneles. Y eso es lo que ahora está instalado en el parque industrial. Es un sistema fotovoltaico con 20 módulos de 250 vatios, una potencia total instalada de 4.800 vatios, que van a un inversor, es el dispositivo que recibe la corriente continua que generan los módulos y produce la corriente alterna que nosotros necesitamos para nuestro funcionamiento eléctrico cotidiano. Nada más que esa energía en corriente alterna se inyecta a la red en el interior del edificio. Se inyecta a una fase de la línea monofásica del pabellón de laboratorios, en donde está la parte de ingeniería electromecánica e ingeniería eléctrica. A eso se le sumó después un generador eólico de 1.000 vatios, que está funcionando también de la misma manera, uno a la par de la otra. La idea es conectarlo en algún momento también a la red, pero el generador eólico está funcionando de manera autónoma. ¿Qué significa eso? Que la energía que genera se almacena en baterías y después de esas baterías se toma para los consumos. Lo que se está haciendo es usar esa energía que se almacena en baterías para iluminar exteriormente una parte de la edificación. Y bueno, está funcionando bastante bien, funciona normalmente. El proyecto nuestro es que ese generador eólico también en su momento aporte a la red. En este momento tenemos uno aportando a la red, que es el generador fotovoltaico, y otro funcionando de forma autónoma. Pero están los dos ahí, en el pabellón de laboratorios del parque industrial. Argentina ha hecho una fuerte apuesta a la energía eólica, sobre todo en el sur de nuestro país. En el norte del país tal vez no es tan preponderante la influencia de los vientos, pero aún así hay lugares en donde es aprovechable en una mediana escala. El parque eólico El Jume es un proyecto que cuenta con cuatro generadores de dos megavatios cada uno, suma una potencia total de ocho megavatios. Ha sido inaugurada en octubre del 2015. Y en este momento está en un periodo de pruebas. Una vez, luego de la inauguración y de su puesta en funcionamiento, entro en una etapa de pruebas que dura un año. Se cumple el plazo del 30 de septiembre de este año. Bueno, Marcelo, contanos en qué lugar nos encontramos en este momento y de qué se tratan estas estructuras tan atípicas al paisaje de Santiago. Este es el parque eólico El Jume, a un par de kilómetros a las afueras de Ojo de Agua. Y estamos obviamente en un lugar muy ventoso. Quizá por ahí tenemos el sonido ambiente del viento. Esto que ves aquí son aerogeneradores. Hay cuatro aerogeneradores eólicos de dos megavatios de potencia cada uno. Que bueno, en el momento en que se interconecten al sistema van a entregar 33.000 kilowatts, que es lo que se considera una línea media de tensión. Hablamos de un parque con las características similares a otros en el resto del país. ¿No es así? De las mismas características, hay uno en el sur y uno en La Rioja. El de La Rioja es anterior en mucho tiempo a este y ha sido construido por la misma empresa, IMSA, solo que en este caso, este parque es de tercera generación. Es decir, la última tecnología. Hemos llegado al final de este portal y queremos agradecerles a todos los que nos han seguido por esta pantalla y que también nos sigan por nuestro propio canal en YouTube y en nuestra página en Facebook también. Vamos a agradecer también a los locales de Europa que nos visten, como Otanos en mi caso, ubicado en el Shopping del Portal. Y en mi caso quiero agradecer al local Europa Inside, ubicado en la calle Yrigoyen de la ciudad de La Banda. Te esperamos el próximo sábado con mucho más contenido de nuestra universidad. Tu universidad. Yrigoyen de la ciudad de La Rioja Yrigoyen de la ciudad de La Rioja Yrigoyen de la ciudad de La Rioja